Es muy importante que los ciudadanos en este espacio ciudadano empecemos a comprender que estamos cambiando una serie de reformas estructurales que han sido propuestas por el gobierno federal. La Comisión Federal de Electricidad dejó de ser ya una paraestatal para convertirse en una empresa privada. La digitalización está implicando también corte de personal en forma muy importante y en muchos de los casos son algunas de estas personas que están actuando en forma inadecuada. Es muy importante que usted denuncie para que esta serie de cambios y situaciones que se están viviendo en su domicilio y en sus medidores de luz podamos corregirlos y poder caminar en forma a lo que corresponde a nuestros consumos. Revise también sus consumos eléctricos, no vaya a ser que tenga alguna fuga o por ahí la suegra le esté volando la luz, tenga usted mucho cuidado. ¿Qué le podríamos pedir más a José Ramón Olivo, representante de la Comisión Federal de Electricidad? Pues yo creo que una buena campaña de difusión, que ese fue el error inicial que creo que tuvo por parte de la Comisión Federal de Electricidad de no dar la información y su oportunidad, y mucho más amplia, para que los usuarios tengan conocimiento la forma como se van a ir dando el cambio de los medidores, al igual que las tarjetas de pospago. En ese aspecto yo veo que desafortunadamente el usuario queda en total estado de indefensión de muchas maneras. No tienen conocimiento los usuarios de que el contrato que hacen con la Comisión se denomina de adhesión. ¿Sabes qué? Yo soy el dueño y ¿sabes qué? Tú vas a hacer las condiciones, las condiciones las voy a poner yo. ¿Quieres el servicio? Te vas a tener las consecuencias a lo que yo diga. Con la tarjeta prepago, este pospago, bueno, ahí desconocemos si existe un contrato. Si existe un contrato, me gustaría que nos diera los datos para poderlo obtener y dar la información. Por otra parte, dentro de la multilación que nosotros hicimos, pues, creo que logramos algo importante. Que la sociedad empiece a hacer conciencia de que ya no se trata de imposiciones, sino se trata de que haya consentimiento. Y si no se logra el consentimiento por parte del usuario para que den el servicio, pues, cuando menos, brindar un buen servicio. Solo les pediría que, en cuanto a la cancelación de la tarjeta de pospago, se evite de que sea un calvario para el usuario. De manera muy personal, nos tocó a nosotros hacer esa, presentar nuestro oficio. Y créanme que hubo la intención del quien nos recepcionó este documento, de que sabes que no te lo recibo. Y hazle como quieras, pues. Pero ¿saben cuál fue la ventaja de nosotros? Nosotros fuimos alrededor de 20 vecinos y empezamos a volantear dentro de la oficina. Por eso se vieron obligados a recibir nuestro escrito. Creo que no se vale. ¿Esto en qué oficina fue? Fue en la primera ocasión, cuando la primera marcha. Nosotros la marcha la hicimos el 19 de octubre. Al siguiente día presentamos el escrito. ¿En qué oficina fue? En la de atención, en reforma. En reforma. Sí. Bueno, ya una vez que nos lo recibieron fue que logramos pasar a hablar con la contadora Guadalupe León. La verdad, a quien yo le reconozco el trabajo, lo está haciendo muy bien. De ella no nos quejamos, pero sí el filtro que tienen para poder hacer esa cancelación antes de pasar con ella. La actitud de la mano. José Ramón, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Cómo tenemos que resolver este conflicto entre los ciudadanos, hacer valer este derecho, y también la Comisión Federal de Electricidad que nos va a disponer? Desde luego, la primera preocupación que tenemos nosotros son los clientes. Tú ya hablaste de las reformas estructurales. No nos extrañe que en los próximos tiempos vengan otras compañías a ofrecer el servicio de energía eléctrica. Tenemos nosotros que cambiar nuestra actitud porque nos debemos a nuestros clientes. Y me llevo muy tomando en cuenta todas las observaciones que nos hizo don Sequié sobre las atenciones que algunos de mis compañeros han dado para platicar con ellos, para capacitarnos, para evitar que nos quedemos sin trabajo, como dijiste tú, que no nos estamos quedando sin trabajo, ¿verdad? Pero sí es un reto que tenemos que afrontar. Me comprometo también, a nombre de Comisión Federal de Electricidad, a acudir a los foros. Porque, digo, nosotros estamos sujetos a un presupuesto. Todavía somos una empresa productiva de gobierno. Y como tal, todavía tendremos que ver de qué manera vamos a organizar nuestros gastos para hacer las difusiones. Pero en caso de que no tuviésemos la posibilidad de invertir en este rubro, sí estamos para ir, para informar cuantas veces nos inviten, vamos a estar aquí. Y decirle aquí a tu auditorio que estamos para servirles. Si alguno de nuestros compañeros tiene alguna actitud de maltrato, sobre todo, primero, pues, que nos las hagan saber para platicar con él y hacerle ver que nosotros nos debemos a quien nos paga y el que nos paga es el cliente. Esa es una parte muy importante. Estamos viviendo un proceso de cambio en nuestro país. Hay trabajadores que les gusta ser burócratas. Hay algunos que están inconformes con la posibilidad de que vayan a quedarse sin trabajo porque el motivo de hacer las lecturas va a desaparecer porque ahora va a ser digital. Y, por consiguiente, hay un número muy importante de personas que se tienen que ir. Y en esto, pues, es normal. Las grillas al interior generan también conflictos. Pero, muy importante, recuerda que el derecho ciudadano, aquí en este espacio ciudadano, se hace respetar. Tu derecho, háznoslo saber para que podamos exigir a las autoridades. Me están comentando que tengo otra denuncia más. Le voy a dar tiempo a la denuncia. Por favor, adelante. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Nos podrías hacer el comentario, por favor. Vaya, lo escuchamos, por favor. Buenas tardes. Estamos en Espacio Ciudadano. Lo escuchamos. ¿Cuál es su denuncia? Sí, como no, adelante. ¿Podría hablarnos un poco más fuerte, por favor? Se nos está cortando la comunicación. Bueno, este es otro problema que tendremos que revisar en Espacio Ciudadano. La telefonía tiene un problema muy grande. Recuerda que este Espacio Ciudadano es de los ciudadanos. Y necesitamos que tú nos hagas saber y nos darnos la bandera para poder traer a las autoridades y llegar a las soluciones y conclusiones. Entonces, todas aquellas personas que tengan algún conflicto, algún problema, alguna inconformidad relacionada con la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por el cambio de medidor, por la utilización de las tarjetas de pospago, por favor, hay que ponerse en contacto con Fernando Arteaga, allá en la Colonia Reforma y Humboldt. O con la contadora Guadalupe León, que es de atención a la plaza. Guadalupe León, para que pueda finalmente darle la respuesta. Algunos casos, ya está llevándose la nota José Ramón Olivo, para que pueda resolverlo. Pero lo más importante es, ciudadano, recuerda que tus derechos, aquí, a través de Espacio Ciudadano, se hacen valer. Y cuentan en mucho. Así que, por favor, si tienes algún tema, alguna circunstancia que también esté generando conflictos en tu casa, en tu nivel de bienestar, por favor, háznoslo saber para que podamos programar una serie de eventos y actividades y podamos conocer las soluciones que podamos tener ante esto. Me quedan dos minutos todavía. Yo quiero tan solo resumir. Los derechos y las obligaciones de los ciudadanos son los mismos derechos y obligaciones que en su momento tienen las dependencias que nos prestan servicios. Importante que revisemos. Muchos de estos medidores tienen más de 30 años de servicio. El mantenimiento le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad porque ellos son los propietarios del medidor. Pero si no hubo mantenimiento y la tecnología ha cambiado, no nos queda otra más que utilizar los nuevos medidores. También hay que ser honestos. Muchas de las ocasiones ponemos algún diablito o ponemos algún desvío de energía para pagar menos. El tiempo se agotó. Ahora los nuevos sistemas son contra este tipo de procesos. Y si estás consumiendo mayor cantidad de energía, bueno, pues también es importante que en casa empieces a platicar con la familia para que no se queden los aparatos de televisión prendidos, aunque estén sin utilizarse y están conectados, consumen luz. Si dejas la plancha conectada, consumen luz. Si utilizas solamente la plancha para utilizar y planchar una sola pieza, consume esta serie de procesos. Hay una dependencia de la Comisión Federal de Electricidad que puede darnos ese tipo de asesorías. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos asistir para que los ciudadanos puedan solicitar estos servicios? ¿Cómo no? Es el FIDE. El FIDE es el que se encarga de revisar la eficiencia de los aparatos electrodomésticos, sobre todo, y también para las empresas. Ellos se encuentran en la prolongación de Emiliano Zapata, donde damos la vuelta para bajar hacia el Hospital Civil. Nos seguimos unos 50 metros y a mano derecha van a encontrar la oficina del FIDE. Entonces, ahí pueden también las empresas solicitar asesoría y créditos para eficientar sus sistemas eléctricos y que puedan tener una tarifa y un consumo eléctrico de acuerdo a la productividad y con vista al negocio para que les resulten los productos. Los servicios son gratuitos. Son gratuitos. Pero también pueden, en su momento, a través del recibo de lo que es la energía eléctrica, sacar algún refrigerador, algún otro equipo que ya con la nueva tecnología se puedan ahorrar. Bueno, en esta administración del gobierno federal está por lanzarse este tipo de programas que fueron suspendidos en el 2012. Están ya estructurando cómo van a ser los programas para refrigeradores, aires acondicionados y toda la cuestión de eléctrica para que el cliente pueda tener otras opciones. También va a existir ya la posibilidad de instalar paneles solares para que los clientes de las casas que así lo decidan puedan tener un sistema bidireccional y utilizar la energía del sol para alimentar sus casas y esa energía que ellos consuman no se les cobre y en caso de que excedan no las puedan vender a nosotros. O sea, son sistemas que tenemos más tiempo para explicarlos, pero están a la orden ahí en el FIDE para quien quiera acudir. Tengo la llamada a la señora Migdalia Martínez. Dice que normalmente pagaba ya 180 pesos de consumo de energía eléctrica y ahora con el nuevo medidor digital está pagando casi el triple. Señora Migdalia Martínez, gracias por su llamada y yo le invitaría a que se pusiera en contacto con nosotros para pasarle también su caso específico a José Ramón Olivo, representante de la Comisión Federal de Electricidad y podamos revisar qué es lo que está sucediendo. Pero vamos a resolverlo en forma conjunta. Recuerda, en Espacio Ciudadano hacemos respetar tus derechos y por consiguiente también ayudamos a tu nivel de bienestar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ezequiel. Gracias por esta oportunidad y tu confianza. José Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros. No se olvide, tenemos varios programas más en los que usted podrá ser el objetivo principal de este programa. Espacio Ciudadano en que tu derecho es una obligación que se pueda cumplir para nosotros. Hasta luego. Que la pases muy bien. Que la pases muy bien.